Déjanos contarte de la provincia potosina que lleva el nombre de un grande. La provincia potosina que limita Conchukizaca, José María Linares, tiene una extensión de 5.136 kilómetros cuadrados, de clima agradable y una gran diversidad cultural. Este 10 de julio, Puna, su capital, estará celebrando el natalicio de un gran potosino. Bajando desde el Talacocha, Puna, capital del mundo, sucursal del cielo, Jardín de Potosí. Por la calle Bolívar, la calle Sucre, la calle Rivas, entrando a la plaza principal, 10 de julio. Tu grupo y ahorita y consentimiento. La tierra que antes era el hogar de los prehistóricos cliptodontes y megaterios, hoy se ha convertido en un pueblito simpático, de calles coquetas, con gente agradable, sencilla y divertida, que brindará y levantará las copas, en conmemoración de José María Linares, nacido un 10 de julio de 1808. Felicidades en este nuevo aniversario. Este es un mensaje de Radio Difusora Esco y Asuyo, el programa Aires del Folclore, con el auspicio del CAJ, bebidas artesanales de altura. Radio Difusora Esco y Asuyo.